Más cosas del caso de la pareja de la guayiga, algunas no oficiales. Por oficial no se debe entender lo que verídicamente ocurrió, sino simplemente lo que las autoridades les da la bendita gana de filtrar o de inventar. Estemos claros en eso. Ahora bien, está el tema de las conversaciones. La Policía Nacional tiene el celular del joven de apenas 32 años y se ha filtrado que se pueden leer conversaciones en WhatsApp de una persona o un sujeto que le está pidiendo por las buenas que le devuelva un dinero o que le devuelvan un dinero. Y aquí tenemos que conectar esto con la joven. También ha trascendido que a ella supuestamente le habrían desprendido las uñas de las manos. Esto revela que en el tema en cuestión hay saña, como se dice de por medio en buen dominicano. Pero hay un factor que sea, digamos, está en las fotos que tomó la policía de la casa. No estoy hablando del dinero ni de los electrodomésticos, sino de una caja de balas. Esa caja de balas delata que este muchacho manipulaba, manipulaba armas, las tenía como tal y que al momento de arribar a su casa, lo que se dio fue una comunicación en el testigo. Claro, lo que viene es algo, digamos, de cuenta propia. Llegan, penetran y les dicen, se van con nosotros o se van los cuatro. Una declaración de ese tipo es la que obliga a que ellos bajen. Hay una versión que yo descarto que está diciendo que hay autoridades involucradas en el sentido de que al lugar donde ellos llegaron en Pedro Brán, en la Huayga, era solo una entrada y que de alguna manera él tenía que saber que iban a pasar por ahí. Eso es como para mí como querer complicar las cosas. A él lo ubicaron, fueron allá y se lo llevaron. Ahora bien, señores, huesos fracturados, en el caso del joven, uñas extraídas de manera forzada, complementan nuestra hipótesis del ego. Yo sostengo y lo mantengo que quien cometió este hecho tenía interés en que se supiera el final que le deparó a esta pareja. Quizás en algún punto que el tema no trascendió, la comunicación era, digamos, de vamos a resolver esto. Aunque, particularmente yo digo, me resulta difícil creer que tratándose de un capo que tratándose de un capo se maneje de una manera tan diplomática. Oigan, y que solo en última instancia haya procedido no con la violencia, sino con la hiperviolencia. Hice este ejercicio para que ustedes mismos se hallaran en cuenta. A mí no me cuadra la versión de, digamos, de esos mensajes de texto o notas de voz en WhatsApp llamándolo a negociar. Tendría que haber, tendrían que aparecer las conversaciones y que se pueda apreciar de manera explícita. Usted dirá, bueno, pero las conversaciones por WhatsApp tienen que delatar al vuelo la identidad de no. No funciona así. Porque, por ejemplo, e imagino que a algunos colegas les ha pasado esto, a nosotros nos han contactado gente del bajo mundo para darnos informaciones. Y cuando lo hacen, no aparece ahí un nombre, ni siquiera las fotos de perfil. Tengo uno ahí que da supuestas informaciones que la foto de perfil es un rostro oscuro. No se puede percibir nada y un número misterioso. O sea, nada más fácil para esos elementos que disponer de un número fantasma. Pero si se dio esa comunicación por WhatsApp, yo no creo que haya sido en términos diplomáticos. O sea, no es el proceder de un cargo. Ahora, si eso llegó a ocurrir, se dio en un contexto en el cual el tumbe no había trascendido. El tumbe, by the way, no tiene que ser un tema de cargamento. Hasta ahora, lo que se ha dicho es que es dinero. Pero analicen algo. ¿Cuánto le tumbaron a ese supuesto capo? 100 mil, 200 mil pesos, 300 mil, un millón. Señores, la cantidad que sea, no fue en ningún momento un monto que significase la quiebra de ese individuo. No, en lo absoluto. Ahí volvemos al punto de inicio. Es un tema de ego. Es un tema de imagen. Es un tema de respeto. Es un tema de no romper códigos de la calle. O que por respeto a otro código hay que proceder. Ahí lo que empezó fue que se supo que fulano de tal y la muchacha tal tumbaron al don. Hay que proceder. Yo me caso con mi versión de que la jipeta, que la rentaron, eso fue orquestado para que dieran con el cuerpo de ambos. Para que todo el mundo en ese ámbito supiera lo que hay. Naturalmente, los que saben no tienen que salir a la opinión pública. No tienen que salir con Nuria Piera, con Alicia Ortega, con quien sea. Ah, fue fulano. Porque ellos dos. No, 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 no. Aquí lo que importa es que se sepa lo que le pasó a ellos. Señores, en México, por ejemplo, hay un caso muy célebre. Que es el del Señor de los Cielos. Porque el hombre aquel, que solían llamarle el Chapo, se le ocurrió a principios de los 90 hacerle un tumbe al Señor de los Cielos en su mejor momento. Lo que procedía ahí era, en buen dominicano, darle para abajo a este señor, al denominado Chapo. Ahí viene la figura del M grande, como le dicen en el MZ, que tienen que ir a hablar con el Señor de los Cielos y tratar de convencerlo de que no cumpla con ese código. No entraron en acuerdo y lo último que le dijo, este hombre, el M grande, dijo, bueno, procede. Pero si procede, ya tú sabes lo que sigue. Refiriéndose a una guerra con la otra organización. Amado dejó eso así y le perdonó la vida a quien hasta hace poco se conocía como el célebre Chapo. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije al principio y en otro capítulo, el código. Código que hay que hacer respetar. Y el hecho de que le hayan extraído las uñas, en caso de ser cierto, viene nomás que a comprobar nuestra hipótesis. De que esto ya no era un asunto de dinero. Y si no era un asunto de dinero, sino de imagen y respeto. Entonces eso echa por tierra la versión de los supuestos mensajes de conciliación. En donde se le decía a este muchacho que tenía que devolver el dinero y dejar eso así. No, 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 no. Pudiera ser, pudiera ser, y eso se me ocurre en este momento. Que los mensajes, en caso de que en efecto se hubiesen escrito, no fueran más que una especie de carnada. Para, vía el uso del teléfono celular, proceder a ubicarlo. O sea, mediante el uso del teléfono. Tengo el número, pero no sé dónde está. Pero tengo que mantenerlo en uso, no sé. Estoy en el DICRIN sabrán, no en el DICAT más bien, si eso es posible. Pero yo particularmente no creo mucho en la versión de los mensajes de conciliación, como que este personaje tenía intención de conciliar. Señores, una persona que se lleva a dos seres humanos, independientemente de que sean buenas personas o no. Les quita la vida, los arroja en un pozo séptico, pero antes de los tortura, rompe huesos por un lado y a la fémina le extrae las uñas. ¿Ustedes creen que esa sea una persona que tenga el perfil de ser negociadora como, digamos, herramienta humana para resolver un conflicto? No, no. Una persona que procede así es un elemento que en su esquema mental lo que tiene es la violencia sí o sí como medio para resolver diferencias con otros seres humanos. O sea, nuestra versión choca con, digamos, algunos planteamientos que se han estado haciendo. Pero datos que han surgido sustentan el tema del ego, de la imagen. Tumbaron, bueno, ellos hicieron un tumbe por dinero. Pero hicieron un elemento, como dicen, un capo. Bueno, a ese capo el dinero como tal no le importa. Ahora, lo que le importa es el respeto. Porque, curiosamente, para él mantenerse en el negocio necesita ser respetado. Y ese respeto hay que mantenerlo a como dé lugar. Y por eso procedió de esa forma. Yo he hecho por tierra esa versión de los mensajes conciliadores. También he hecho por tierra eso de que fueron a buscarlos amistosamente y ya una vez en la yipeta fue que se dieron cuenta del lío en el que estaba. No, ahí lo que pasó fue que cuando subieron le dijeron, bajen, si no quieren que nos los llevemos a todos ahora mismo. Refiriéndose a sus hijos y a la vida de estos. Y ellos o él, que tenía, o sea, que era un ser humano y que sentía por sus hijos. Bueno, pues, prefirió marcharse a los que cojan mi bon, como dicen. Y ya saben ustedes cuál fue el desenlace. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos como cariñosamente se les conoce en esta plataforma, apelaron la decisión de los jueces en torno a la libertad o la variación de medida de coerción de Adán Cáceres, el jefe de seguridad personal de Danilo Medina. Adivinen ustedes cuál fue el resultado. Sí, ya lo adivinaron bien. Los jueces cayeron en contra. Pero a mí, lo que yo tomo de esto no es eso. Sino que supuestamente Jenny Berenice y Wilson Camacho habrían hecho el protocolo de apelación mal. Porque lo hicieron a destiempo. ¿Fue antes o después producción que lo hicieron? ¿Antes o después? La apelación. Antes de tiempo. Entonces, ahí ese aspecto también habría contado. Pero, en sentido general, lo que queda, por lo visto, es que los jueces ya nos están dejando amedrentar por el aparato mediático que en su momento supieron establecer de manera efectiva los gemelos fantásticos. Una herramienta que fue utilizada por ellos. Eso se llama lawfare, señores. Que básicamente cuando usted utiliza el aparato jurídico en temas políticos, usted se vale de eso para, digamos, derrotar a un adversario. Lawfare. Investíguese eso. Entonces, Jenny Berenice y Wilson Camacho echaron mano de eso. Pero, esta no será, digamos, la primera y última apelación en la cual las cosas no le saldrán. Y tenemos que anotárselo entonces al hecho de que ya está fuera Jan Alain, ya está fuera Viola, el mismo Cáceres, La Pastora y otros por ahí. Porque si van a apelar eso, el resultado seguirá siendo el mismo. Y yo había dicho de que aún faltan más, que están presos. Que sus medidas de prisión preventiva también se le van a cumplir y van a salir. Que no son nombres sonoros. Y que posiblemente usted y yo no nos enteremos. Porque precisamente desde el Ministerio Público se encargarán de que eso no alcance la más mínima notoriedad. Pero ya hay unos cuantos casos que van a juicio de fondo. Ese es un avance. Vamos a ver, vamos a comprar palomitas de maíz por dos o tres años. Porque créanme que esos casos van para largo. No van a terminar en estos meses de minero. Eso va más allá. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!